Al inaugurar el séptimo foro nacional sobre seguridad y justicia, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que asume el compromiso y la obligación del Estado mexicano para arribar a un nuevo sistema de justicia oral acusatorio, aseverando que su gobierno ha decidido hacer los cambios paradigmáticos que por más de 100 años no permitían contar con un sistema que brinde justicia pronta y expedita para todos los mexicanos. Pero además, entre ella también un compromiso personal, un entusiasmo personal que hay, al igual que ustedes tienen, porque realmente este nuevo sistema de justicia sirva para que en el país haya, como lo ha dicho Miguel Carbonell, justicia pronta y expedita, entendiendo que no son fáciles, que cuando se resuelve cambiar y transformar para llegar a mejores condiciones, romper con los tabúes, romper con paradigmas del pasado, romper con costumbres inerciales de varias generaciones, no resulta fácil. Para el próximo 18 de junio del 2016, el sistema penal procesal acusatorio debe de estar completamente implementado en las 32 entidades del país. En síntesis, el gobierno de la República ha hecho de la instrumentación de la reforma penal una prioridad nacional. No hemos, y ustedes lo saben porque nos han acompañado en este propósito, no hemos escatimado esfuerzos para respaldar a los gobiernos estatales en esta importante transición. Por lo que el jefe del Ejecutivo Federal destacó que el gobierno de la República ha asignado un presupuesto histórico para la puesta en práctica en todo el territorio nacional, acompañado de un plan de acción para todos los actores y operadores que tengan la capacitación y armonización de las leyes estatales y federales. Asignamos un presupuesto histórico de casi 10 mil millones de pesos para la implementación del sistema en las entidades federativas. Establecimos un plan de aceleración para acompañar a las entidades federativas en su instrumentación. Realizamos un esfuerzo de capacitación para garantizar que todos los operadores cuenten con los conocimientos necesarios. Los organizadores del evento, como Alejandro Martín y otros activistas, acompañados de gobernadores y procuradores de justicia en todo el territorio nacional, solicitaron al presidente ser el portavoz ante la Cámara de Senadores y Diputados para que se apruebe la nueva reforma penal lo más pronto posible. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MBM Televisión.